La ilusión de todo un pobre industrial y aburrador Es un club que nos pregona la fuerza de la visión La gente de la nuestra vida, de la plana del millar A por la seua estima, el de quien crece es el semplar Es los tres colores, son el dao y el duor Es los tres amos del millarreal En Madrigal sempre lluitarem Tots els germanals sempre animarem Canteu, menyes, canta afición Endavant, a triunfar, a guanyar millarreal Endavant, a triunfar, a guanyar millarreal Es los tres colores, son el dao y el duor Y los tres amos del millarreal En Madrigal sempre lluitarem Y los tres amos del millarreal Es los tres amos del millarreal En Madrigal sempre lluitarem Canteu, menyes, canta afición Endavant, a triunfar, a guanyar millarreal Endavant, a triunfar, a guanyar millarreal ¡A guayar! ¡A guayar! ¡A guayar Villarreal! ¡Ven a mar! ¡A triunfar! ¡A guayar Villarreal! ¡A guayar Villarreal! ¡A guayar! ¡A guayar! ¡A guayar Villarreal!